Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Modern Warfare 2, chavales, bienvenidos al mitiquísimo Modern Warfare 2 Madre mía que de tiempo hace que no jugaba este juego, me lo habéis pedido muchísimas veces por los comentarios y tal, de los directos, por el chat, por los comentarios de los vídeos Y digo, bueno tío, pues yo creo que es hora de subir un poquito Modern Warfare 2, la verdad que lo añoro un montón, sinceramente añoro mucho este juego Porque fue para mí uno de los primeros en jugarlo y tío, pues la verdad que me siento súper afortunado de haber podido jugar este juego Ya sabéis chicos, voy con el AK-47, ¿vale? Un AK-47 que es bastante poderosa, porque como ya visteis, madre mía, qué caso me acaba de tirar este hombre Madre mía, tranquilo, 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 por favor, tranquilo, por favor, a mí no me alteres tan rápido, ¿vale? Así que bueno, estamos aquí chicos El Modern Warfare 2, mapa de... no me acuerdo cómo se llama este mapa, ¿te lo puedes creer? ¿Te puedes creer, búho, que no te acuerdas de este mapa, compañero? Es verdad, no me acuerdo chicos, tengo una memoria de P, lo siento mucho ¿Qué haces ahí compañero? Lo siento mucho compañero, estás muerto, estás muerto Tío, en serio tío, putos micrófonos de mierda compañero, vamos a silenciar a todo el mundo A ver, ahí hay uno El AK-47 ya sabéis chicos, que funciona cuando le sale del NAKA, sinceramente Perfecto, pero es muy, muy potencia, ¿vale? Ya sabéis que este AK-47 mata un montón y revienta mucho, ¿sabéis? Que bueno, pues es cosa de la vida y cosa de esta AK-47 Estuve jugando, el otro día subí un video de Modern Warfare 3 jugando con el AK-47 Vale, ya sabéis que el AK-47 de Modern Warfare 3 no es tan buena como esta, ¿vale? No es demasiado buena como esta, no sé dónde está, no lo veo Eh, me mata Me mata, bueno, casi me mata Vamos a hablar con propiedad, chavales, casi me mata el hombre Vale, a este la ha matado, tiene toda la pinta Hola compañero, ¿qué tal? Encantado de conocerte, soy búho Y bueno, pues ya sabes, estás muerto Estás muertiti Estás muertiti, es que hay uno, ¿no? Que bajo hay uno Muerto Vale, no sé qué rachas llevo, la verdad, ¿eh? No tengo ni idea de qué putas rachas llevo en el juego Estaban como puestas ya, y digo, vamos a seguir jugando No me importa, vamos a seguir jugando un poquito Me estoy quedando sin munición Y eso me incomoda un poco, la verdad Me incomoda lo suficiente para ponerme nervioso Ahí arriba tiene que haber gente, creo Vale, hay gente campeando Me encanta este sitio y como la gente campea todavía, ¿eh? Es acojonante Por ahí hay uno que le acabo de ver la sombra Lo que pasa es que no lo veo No lo veo aún A ver si lo veo, a ver si se asoma un poco Va con un desmoldador de ese, tío Es súper, súper interesante De que aún la gente utiliza esas cosas La verdad Vamos a tirarlo por aquí Va, casi Casi te mato, ¿eh? Vale, te he matado Te he matado Vale, pay blow Me gusta Vale, tengo a Harry, pay blow y creo que a Pollo Aéreo Creo que era de la última vez que jugué, la verdad De la última vez que jugué, madre mía Que te acabas de llevar, compañero La que te acabas de llevar, socio La que usted se acaba de llevar Madre mía, la 1P, chavales ¿Os acordáis de este arma? Este arma que era El arma de los dioses, por favor Este arma Era el arma de los dioses, macho ¿Y este hombre? ¿Qué es eso de aquí? No ¡Uh! ¡Uh! Mierda Una vale, pero dos ya ni de coña Pero bueno, me saca la racha Que es lo importante Ahí hay uno, ¿no? Efectivamente ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Craig? Vale, está ahí, perfecto Muy bien Dependiendo de lo que dure la partida Compañeros, jugaremos otra más ¿Vale? Pero yo creo que la partida va a ir Bastante bien, sinceramente La verdad que me encanta, tío ¡Hala! Ah, va, yo tengo un apoyo a él Aéreo, tío Tienes que reventar eso, compañero Tienes que reventar el Harry El Harry reventa, por favor Porque tengo apoyo aéreo y tal Y tal, y tal, y tal Coño, me ha asustado, idiota No me asustes tanto Vale, ahí va con el este Triple se ha sacado con el Predator, ¿no? Por lo que veo Ahí hay uno, ¿no? Arriba, tío ¿En serio estás arriba? ¡Qué cerdo! Vamos a intentar reventarlo A ver si podemos Ahí está, perfecto Va, me tiráis esto Venga Tiramos apoyo, chavales Tiramos apoyo un poquito Y bueno, como ya sabéis, chicos Este AK-47 es mucho mejor Que la demo de en Warfare 3 Pero 20.000 millones de veces Vamos, es que no hay ni Ni que decir tiene, la verdad Porque es un abuso este arma Este AK-47 de aquí Mata de muy poca enfada Y te destroza Pero bastante fuerte, ¿sabes? Y bueno Están ahí dentro, ¿no? Efectivamente, están dentro ahí Vale, te acabo de matar Jaja Huevón, huevón Vale, están ahí todos Vale, lo que pasa es que a esos dos No los voy a poder matar No, a esos dos no los puedo matar Ni de coño, vamos Pero ni para el Cali Vale, por lo menos he matado a uno No me gusta para nada este mapa, tío Para el apoyo aéreo Es el peor mapa que hay en la vida Pero os lo digo de verdad Es el peor mapa Que hay, tío Vale, es que tengo Tengo creo que una buena conexión Porque estoy matando muy rápido Con el apoyo aéreo Y se ató un montón Vale Vale, perfecto Vamos a tirar el peulo Ah, tiene un peulo el compañero Bueno, el enemigo, perdón Vamos a hablar con Polpidad, ¿no? Tienen un peulo Que se acaban de sacar Bastante fácil Vale A ver si lo pueden reventar mis compas, tío Sería todo un detalle, ¿eh? Sería todo un detallito Que mis compañeros revienten El peulo Si puede ser, básicamente Porque entonces Tiene pinta de que vamos a perder la partida No sé por qué Pero tengo la intuición esa De que la partida la perdemos Ah, tío Lo malo de este KB-47, chavales Pues que tiene un retroceso bestial Pero demasiado grande, ¿sabéis? Eh, un retroceso el cual Madre mía, la conexión Uy, la conexión Vea tú la conexión Que la tira el compa Que la tira el nota El enemigo Va a tirar del cable Tirada de cable Se puede venir Se podría venir tirada de cable, ¿eh? Pero cuenta de venta ahí Madre mía, triple Pues nada, triple, chavales Me acabo de marcar una triple Del carajo, tío Pero del carajo, macho Así, ¿eh? Literal Del carajo Voy a poner aquí un clima Por si lo quieren coger y tal Que nunca se sabe Oye, mi peulo Mi peulo me la han quitado, chavales Mi peulo ¿Qué coño ha pasado con mi peulo, chavales? ¿Me la han quitado o qué? Ojalá cuando termine ese peulo Pasa el mío Vale, entonces ahora es así Vale, ok Me he puesto muy nervioso, sinceramente Me he puesto demasiado tenso, sinceramente ¿Para qué nos vamos a negar? Madre mía, qué campero soy, macho Deja de campear, por fita Por fita, por fita, por fita Es que está ahí el tío, ¿eh? Le dispara un poquito A ver si puedo hacerle pre-file o algo Está ahí, mira Madre mía, le acabo de matar, ¿no? Sí Y si queda por ahí el tío Madre mía, lo vamos a matar, tío El peulo es una de las mejores rechas Madre mía, 34 Se puede venir tirada de cable Bueno, ¿qué coño tirada? No, se ha venido, se ha hecho Vamos, tirada de cable Vale, ese hombre como está pillando bastante Porque tiene pinta de ser hackers Vale, pues está pillando Lo que viene siendo bastante fuerte, ¿no? Y yo sé que os ha gustado A este mato lo mato yo Tranquilo, no te pongas nervioso, compañero Que casi me mata, por cierto Que casi me mata ese hombre Pero no me ha matado Esas son cosas que también son importantes Vamos con esta Quedan dos bajas para finalizar la partida Hola A ver si no puede ser mi peilo Peilo, confío en ti Peilo, confío en ti, compañero Vamos ahí, mi peilo 35-4, chavales 35-4 La verdad que ha sido una increíble partida esta Con nuestra AK-47 Chavales, con punto rojo Prestigitación Fuerza vulnerante Y comando, chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme qué os ha parecido Y por supuestísimo Nos vemos en el próximo vídeo Chicos, de verdad Millones de gracias por el apoyo Y besos para todos, chavales Besos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo